Pues mira, hay varias vibraciones energéticas y varios agüeros, podríamos llamarlos así, que yo recomiendo en el año 2023. Hay uno muy sencillo, les voy a recomendar unos sencillísimos, pero al mismo tiempo muy poderosos. Tú coges una vela, la prendes y te quedas un ratico, lo que alguien llamaría meditando en el fuego. Tú observas la velita, el fuego, te concentras un ratico y atraes buenos pensamientos y buenos deseos. El fuego, la energía del fuego, tiene un inmenso poder energético, un gran poder energético. Entonces es concentrarse y, bueno, qué queremos lograr, qué propósitos hay. También hay otro agüero muy importante, que es escribir en un papel lo que nosotros queremos soltar. Eso que nos produce dolor, tristeza, de pronto una relación que ya hay que soltarla, o una amistad que es tóxica, o una relación que es tóxica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a vibrar diferente energéticamente? Escribimos eso, que hay que soltar durante el año 2023, todo lo que hay que soltar y lo quemamos. Simplemente lo quemamos y lo botamos. Hay otro agüero muy bueno, que es escribir las metas que queremos lograr. Yo recomiendo tres, las tres más importantes, porque si tú escribes 20 o 30, pues uno no le pone la energía, es donde vamos a poner toda la energía. Pongo un ejemplo, uno dice, mire, es que estoy solo o sola y quiero encontrar el amor de mi vida. Bueno, esa es una meta para el 2023. O, mire, es que yo no tengo vivienda, no tengo casa, entonces voy a comprar mi casa, voy a dar la cuota inicial o voy a empezar a separar mi vivienda. Entonces, escribimos ese proyecto. Tres deseos importantes que quieras lograr en el 2023. Esos sí no los vas a quemar, esos los guardas, muy bien guardaditos, para estarlos recordando constantemente. Hay otro agüero que va a ser muy nuevo para ustedes, supremamente nuevo. Y es el agüero. Les va a parecer bastante raro. Y a mí me encanta, a mí me encanta. Y a aquellos que amamos los animales, pues nos encanta muchísimo. Es darle comida a un perro de la calle. Esto tiene que ver con una energía de Keto. Es una energía de la luna que favorece la energía de la familia, la energía de la alimentación. Durante el 2023 le das comida a un perrito de la calle. O de pronto alguien tiene varios perritos y necesita el apoyo tuyo para alimentar a esos perritos. Tú le ayudas con la comida. Así de sencillo. Y si quieres alimentar el tema de los viajes durante el año 2023, te doy una recomendación para el 31. Te vas a poner un sombrero. Un sombrero de esos que tú usarías para la playa. Entonces te lo pones un rato y van a decir, oye, pero ¿qué te pasa? Hoy 31 de diciembre tú con un sombrero. Sí, ponte el sombrero. Y ponte unas gafas oscuras un ratico. Así sea 10 o 15 minutos para atraer las energías de los viajes. También recuerda, pensamientos positivos, la energía de la unión familiar, los colores dorados, a final de año es muy importante usarlos. Y en la medida de nuestras posibilidades, la comida en abundancia, para iniciar un año en abundancia. Los colores dorados, el amarillo, así sea la ropa interior amarilla, la energía del amarillo es supremamente poderosa. Evita colores tierra, ese 31 de diciembre al final de año. Y colores más vivos, colores más poderosos. Un rojo, un amarillo, diferentes tonalidades, pero colores vivos al final del año. Y unión familiar y pensamientos alegres y positivos.